Amor del Bueno, don Félix Castillo, bastante, ahora es que motiva la cancioncita. Además de todo, además de todo hay que hacer notar que el seguimiento que tiene Quique en redes locales es bastante amplio. Y además comentar de que hace poquito, como ya se había escuchado en diferentes programas de televisión, la señora Alicia Villarreal lo escuchó cantar en un concierto en donde Quique llegó pues para abrirle su concierto y a Alicia le gustó mucho la manera como cantaba y pues uno nunca sabe, por ahí a lo mejor salga algún plan de colaboración en el futuro. Ojalá sí, se portó muy linda persona y le agradezco mucho la oportunidad que me dio de poder abrir su show, tanto a ella como a la compañía y pues que me haya invitado a cantar fue un placer para mí, fue un honor muy grande y pues contento y yo disfruté ese momento al máximo y pues aquí estamos echándole ganas como siempre. Quique, platícanos del disco, vienen más de 20 temas en este disco. Sí, el disco este si Dios quiere ya va a estar listo para octubre, donde viene incluida la canción de Falso Amor y viene también incluida Amor del Bueno, es un disco ya que van a venir, yo tengo más o menos calculado, tengo muchas canciones pues entonces, pero no sé si me dejen, me den chance de sacarlo de 20, pero de perdida unas 15, 16 rolas, sí van a venir, a lo mejor dos, tres canciones no van a ser mías, pero de todos modos las hacemos con el corazón para ustedes, van a venir canciones con banda y vienen canciones con el grupo, con Norteño, con acordeón. Está genial, la verdad, pero bueno, en fin, nosotros sí te damos aprobación, por nosotros graba a las 20, no hay ningún problema. Ya está. ¿Pues tú cómo la ves? Pues sí, muy padre, cantas muy bonito y tienes muy bonitos temas y vamos rápidamente con la chacha para ver qué tiene que platicarnos, porque ya nos dijo, yo seré una chacha, una sirvienta, pero quiero llegar a la habitación de Quique Meneses. Escuchemos su estrategia. ¡Adiós!